...está al lado mío y me hace feliz San Lorenzo. Mirá, fíjate lo criterioso que soy, que lo puse igual al pasar de ser hincha de huracán. El último que tenemos es de Rochi, que dice, me hace feliz dormir. A todos, absolutamente a todos, nos hace feliz. Y a vos, ¿qué te hace feliz? Contanos. Ese es nuestro hashtag en el día de hoy. Es una muy buena noticia, por cierto, porque se llevó adelante un ensayo que da esperanzas, especialmente a los pacientes con diabetes. Un software que asociado a un celular permite medir el azúcar en sangre. Esto no es tan fácil, por eso le vamos a preguntar a Germán Condotto cómo funciona este dispositivo que ha llenado de esperanzas, y se lo conoce como páncreas artificial. Sí, buenos días. Sin dudas es un gran avance y un alivio para aquellos pacientes que son insulino dependientes. Un avance que se da a nivel mundial y que en Argentina, estos médicos que me acompañan en este momento son parte del equipo que están trabajando en ello. Los presentos son el doctor Waldo Belloso, el doctor Ricardo Sánchez Peña y Ventura Simonovic, que nos van a explicar cómo funciona este dispositivo y qué alivio, cómo va a mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1. Primero, doctor, necesitaría que nos introduzca un poco al tema y que nos explique brevemente por qué un paciente tiene diabetes, cuál es la característica y cuál es la dependencia que tiene. Buen día. Sí, la insulina es la principal hormona que tenemos en el organismo para aprovechar los alimentos, en particular los hidratos de carbono. Y la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por una insuficiencia de la cantidad de insulina que el páncreas produce. En los pacientes con diabetes tipo 1, esta insuficiencia es absoluta, el páncreas no produce para nada insulina, de modo que estos pacientes necesitan la administración externa de insulina. Eso se hace a través de inyecciones con las típicas lapiceras o algunos pacientes necesitan bombas para infundir insulina durante las 24 horas. El tema que hasta hoy el paciente depende de un control que se realiza en algunos casos dos o varias veces al día para inyectarse la insulina. Esto vendría a ayudar y a evitar este control, ¿no? Absolutamente. El control es muy importante, fundamental para el mantenimiento del tratamiento adecuado de los pacientes con diabetes y este sistema permite flexibilizar un poco ese control. Esto no significa que el paciente no va a tener que controlarse, sino que va a poder flexibilizar un poquito estos controles y estar un poquito menos dependiente del ajuste que necesita la bomba de insulina. Doctor Sánchez Peña, vamos a pasar directamente a que nos muestre cómo funciona este dispositivo. Hay uno que va pegado, digamos, al cuerpo de la persona. Claro, exacto. Acá hay dos dispositivos que van pegados al cuerpo con parches. Uno es el monitor de glucosa que mide la glucosa interticial. Esto va conectado con una agujita que va interticial, va subcutáneo, y que está conectado a su vez con un dispositivo que es el que mide los niveles de glucosa. Después hay otro dispositivo que también tiene un parche, acá no está, y que va conectado a una bomba de insulina donde el paciente, o con el asesoramiento del médico, le indica cuánta insulina tiene que conectarse. ¿Y para qué tenemos el celular acá, doctor? Lo nuevo acá es que este celular, que funciona en realidad como una computadora, no con las funciones usuales de un celular, sino más bien como una computadora, acá hay un algoritmo de control que lo que hace es conectarse por Bluetooth con la bomba de insulina y el monitor de glucosa, y en base a la cantidad de glucosa que se mide, indica la cantidad de insulina que se tiene que inyectar al paciente, y eso es lo que hace el control. Es decir, el mismo control que hacía el paciente con el asesoramiento del médico lo está haciendo el algoritmo de control que va dentro de este celular, que es un sistema basado en modelos matemáticos de la dinámica insulina o glucosa del paciente y demás. Y esto es lo que nosotros estamos desarrollando en el ITVA con investigadores de CONICEP. O sea que una persona que hasta ahora dependía de un control diario, puede con su celular y bueno, todo este dispositivo, estar al tanto de cómo está funcionando su cuerpo con respecto a la insulina, ¿no? Sí, exacto. La idea es que este celular, que no es cualquier celular, no es un celular usual, sino que es uno que tiene justamente metidos estos programas, es el que va a hacer el control y que lo va a estar controlando durante todo el día, y que además puede monitorearse externamente a través de internet. Por ejemplo, si el médico quiere saber cómo está el paciente y se fue de vacaciones, el paciente puede saber a través de internet estos datos pueden subirse a un lugar de manera remota. Para terminar, doctor, esto es un trabajo conjunto que se da de técnicos, de médicos, y es una primera etapa, ¿no? Sí, esta es una primera etapa, va a haber una segunda etapa. La verdad que ha sido una etapa muy, muy, muy promisoria. Sin embargo, también quiero destacar el trabajo interdisciplinario, donde hemos estado trabajando con ingenieros, con médicos, endocrinólogos, farmacólogos, enfermeros, todos agrupados dentro de un equipo para cuidar a estos pacientes que participaron de la experiencia. Quiero destacar también que es un consorcio académico, donde hay universidades, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Quilmes, el ITBA, el Hospital Italiano de Buenos Aires y la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, donde todos participaron activamente, tanto en las diferentes partes, como en las partes posteriores que van a venir en breve. Germán. Muchas gracias a los tres. Gracias también por trabajar en este avance que ayuda tanto a la gente que tiene una dependencia diaria, ¿no? Sí, y simplemente agregar, estamos maravillados con esto, ¿no? Esto es fantástico y además el alcance de las funciones del celular son increíbles. Pero, ¿cuánto puede tardar en que esto tenga un alcance masivo, digamos, que esté a disposición realmente de los pacientes de manera masiva? Bueno, le voy a trasladar la pregunta que hace Adrián Puente. ¿Qué tiene que ver con en cuánto esto se va a hacer masivo? ¿Cuánto una persona va a poder comprar este dispositivo en cualquier farmacia y lo va a poder utilizar? Bueno, eso es un tema, esto es un estudio inicial, como indicamos recientemente, que va a llevar adelante otros estudios. Es decir, tenemos una segunda fase que se hará seguramente en un futuro cercano, donde vamos a probar algoritmos diseñados en Argentina con estas universidades. Pero de acá que llegue a una fase comercial, una fase de disposición para todo el público en general, va a pasar, yo calculo, unos años. Digamos, no podemos hablar ahora de tiempo. Hay otros sistemas que van a salir al mercado en Estados Unidos el año que viene, pero este sistema, digamos, va a llevar un tiempo más hasta porque además están los organismos de regulación que tienen que dar el visto bueno para que esto pueda ser usado en general a nivel masivo y además que el paciente se lo pueda llevar a la casa. Esta primera prueba fue hecha en condiciones muy controladas dentro del hospital. Muchísimas gracias. Nuevamente un avance a nivel científico, a nivel mundial, y médicos y técnicos argentinos están detrás de esto. Gracias Germán. Felicitaciones para todos. Bueno, se viene el fin de semana. Y con esto la agenda de actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Se viene la tercera edición del Festival Buenos Aires Extremo este domingo en el Parque Constanera Norte. En el evento gratuito se va a desarrollar la competencia sudamericana.